Varios años lleva la comunidad del barrio Tamarindos Club en la espera del arreglo de una de sus calles. Esta problemática dio inicios cuando otra de las vías era ejecutada, perjudicando así esta zona, en la que los residentes denuncian y esperan contar con una solución para el bienestar y tranquilidad de quienes habitan y visitan el lugar. El ingreso de vehículos pesados deterioró la vía, como ustedes lo pueden ver, fracturó las losas de concreto y nosotros como obeduría solicitamos al ingeniero Gerson, como secretario de infraestructura, que le exigiera al contratista la reparación de la vía. El contratista reparó una parte de los daños, pero el grueso del pavimento fracturado quedó en el deterioro que ustedes observan. Son varios los derechos de petición que esta comunidad ha hecho llegar a los entes encargados. Sin embargo, lo respondido por las oficinas delegadas es continuar con la espera, que hasta la fecha ya tiene molesta a la comunidad. Hemos enviado diferentes derechos de petición. En el primero nos respondieron que la pavimentación de la vía estaba incluida dentro de un contrato del municipio. Solicitamos el contrato, ahí tenemos la respuesta. Posteriormente nada que iniciaba la pavimentación, entonces solicitamos nuevamente y nos informan que primero tenían que verificar que la vía fuera de carácter municipal, que no fuera en un predio privado. Acudimos a la Secretaría de Planeación, llevamos unos planos que teníamos del barrio y una información que tenía la Junta de Acción Comunal. La Secretaría de Planeación conceptó que efectivamente las vías corresponden al municipio de Barranca Bermeja. El llamado que hace la comunidad es contar con una gestión oportuna para el mejoramiento de la vía y así niños, jóvenes y adultos puedan tener la tranquilidad de transitar con confianza y seguridad.